Este año se celebra 150 años del inicio de lo que se puede llamar el mayor desastre bélico en toda América Latina, comparable solamente con la guerra civil de los Estados Unidos, que ocurrió unos pocos años antes. Mi nombre es Miguel Solano López. Hablo en mi condición de bisnieto de la pareja más famosa de la historia del Paraguay, del mariscal Francisco Solano López y de la señora Elisa Alicia Lynch. La principal rivalidad en la región era entre Brasil y Buenos Aires. La independencia de estos países empieza con guerras en torno del Uruguay. A partir de la década de 1850, esta situación tende a mudar. El Paraguay, que era un país isolado, pasa a intentar se abrir más desde la subida al poder del padre de Solano López, Carlos López. Y esta abertura mayor del Paraguay para el comércio internacional significa también que el Paraguay comenzó a tener una presencia más ativa en la región. En la década de 1860, el Brasil interpone en una guerra civil uruguaia, motivada por intereses comerciarios y en apoyo a reivindicaciones de distancieros río-grandenses, que aseguraban que estaban siendo perseguidos en Uruguay. Y entonces el Paraguay inicia la guerra con Brasil. La independencia de Uruguay era una cuestión de vida o muerte comercial para el Paraguay, porque el puerto de Montevideo era el puerto que Paraguay usaba para comerciar con el exterior. Además de este gran enredo, el actual estado de Mato Grosso do Sul era una zona de disputa entre Brasil y Paraguay, y también un contencioso en relación a liberdad de navegación por el río Paraguay, que era la única manera del río de janeiro se comunicar con la provincia de Mato Grosso. Para hacer eso, Bolsonaro López achaba que él tenía apoyo en esta guerra contra el Brasil de provincias argentinas, principalmente entre Ríos y Corrientes, la propia facción blanca de Uruguay, pero la única manera de interferir en la guerra era de llegar al río grande del sur por la Argentina. Y para hacer eso, él tuvo que invadir la Argentina también, que no autorizó las tropas paraguayas a penetrar por territorio argentino. Cuando el Brasil manda el buque Marqués de Olinda aguas arriba hacia el Mato Grosso, al Paraguay se le acusa de haber iniciado la guerra con el apresamiento de ese buque. Ese buque no era un buque de guerra, era un buque de la marina mercante brasileña, lo que el Paraguay siempre creyó que el Marqués de Olinda portaba armas y que ese fue el motivo que fue apresado. Pero esa aceleración solamente lo puede dirimir la historia en archivos que se encuentran sellados en el Brasil. La guerra comenzó con la batalla de Riachuelo, donde la esquadra paraguaya es fundada. El Paraguay tenía un navío de guerra, los otros eran navíos de cargo, de pasajeros transformados en navíos de guerra. A partir de entonces, el Brasil fecha el río Paraguay y isola completamente el Paraguay del mundo exterior. La más sanguera es la primera batalla de Tuyuti, en el territorio paraguayo, que es la mayor batalla campal de la guerra. La va a opor más o menos unos 20 mil paraguayos a unos 30 mil brasileños, argentinos y uruguayos. El Paraguay fue derrotado, el número de bajas fue muy grande. Para el Brasil, la principal fue la batalla de Curupaití. Brasil y Argentina intentaron tomar una trincheira paraguaya de Curupaití y fueron rechazados, con muchas bajas. En dezembrado, hicieron tres batallas, de Tororó, de Havaí y de Lomas Valentinas. Estas causaron menos bajas al Brasil, más bajas al Paraguay, pero fueron batallas rápidas, en el mes de dezembro de 1868. Morreu mucha gente en Maitá, pero básicamente fue una campana, se fue parado en torno de la fortaleza de Maitá prácticamente dos años de guerra. Y ahí moría mucha gente de doenza, de más condiciones, de escaramuzas, combates. Maitá fechaba el río Paraguay. Era una fortaleza que había sido construida, inclusive, con el auxilio de ingenieros brasileños, y los navíos brasileños llegaron en Asunción. Si estamos hablando de héroes entre los brasileños, se pueden señalar, por ejemplo, la actuación del general Osorio, un tipo con mucho coraje personal, que tenía apenas 13 personas por su detrás. Esto fue muy interesante. Castillo ya era senador, ya era marqués, ya se torna duque solo después de la guerra. Ya era un herói consagrado del ejército, porque ya tenía tenido una actuación expresiva en las revoluciones provinciales, principalmente en la Farroupilha. Entonces, él era una figura militar expresiva, ya era inclusive idoso cuando él fue convocada, porque la cosa no estaba dando certo con los otros. Porque él fue ahí y conseguió reorganizar el ejército, tomar el Maitá y tomar Asunción. Los críticos dicen que él hizo eso muy lentamente, pero los otros no hacían. Y él principalmente organizó mucho el comando del ejército. Dicen que este apellido de Caxias, una persona muy cierta, viene de él. Los paraguayos mantienen un alto grado de respeto hacia el duque de Cajías, porque era un hombre íntegramente militar y el primero de enero de 1869, el duque de Cajías considera que al tomar la capital, la guerra estaba terminada. Cuando el Partido Conservador, que era el partido de él, era senador, cuando el Partido Conservador vuelve al poder en Río de Janeiro, en el gobierno imperial, en julio de 1868, en agosto, Caxias escreve al ministro de la guerra, diciendo que no veía más sentido la continuación de la guerra, que solo un lópez no era más una amenaza. El ministro de la guerra lleva esta mensaje al imperador, y el imperador manda de vuelta a la orden del Caxias, que es que la guerra continúa. El problema es que para el Brasil, en ese momento, la guerra no estaba concluida, seguía vivo el comandante Francisco Solano López. Y ahí entra a actuar el gerno del emperador D. Pedro, el conde Eo. El conde Eo, en ese momento, no quiere más ir para la guerra. Él va contra la voluntad. Él va prácticamente forzado por D. Pedro. La presencia de Isabel es que quiere por D. Pedro, ameaçando contra las relaciones con los padres que mandara su marido para la guerra, porque es una guerra que aparentemente no tiene fin, nadie sabe lo que va a suceder. Fue durante ese un año de la comandancia de Eo que el Paraguay fue totalmente destrozado. La quema del hospital de Perebeguí. La acusación era improcedente que él tenía mandado colocar fuego en el hospital de Perebeguí. Realmente hubo un incendio, los enfermos de una parte, los enfermos de una parte, los enfermos de una parte, una parte no hubo queimada, pero el combate causó un incendio. De todas formas, yo tengo una visión crítica del desempeño del conde D. Que no aspecto militar, porque no se mostró un chefe competente en un centro de ira hasta el fin de la guerra, que es cuanto a esta cuestión de tratamiento de prisioneros. La libertad de Guadagnia y Paraguay es algo muy fuerte, dependiendo del colonial. Entonces, efectivamente, los paraguayos fueron heróicos, lucharon bravamente y pagaron un alto precio. Pero en lugar de hablar de eso, nosotros y otros estamos hablando de la figura de Sombro López. En Paraguay siempre hay una dicotomía muy fuerte entre lopistas y antilopistas. Para los lopistas es justamente que era un héroe, defendiendo los derechos de su país contra una alianza de países más poderosos. Para gran parte de la población paraguaya, Marical López sigue siendo el héroe máximo de la nacionalidad. Por los antilopistas, siempre se muestra como una especie de déspota que llevó a su país a una especie de la tumba. Ya en la etapa final de la guerra, en el medio de la desesperación, López actuó con bastante arbitrariedad. Se ejecutó mucha gente, se vieron conspiraciones. Si vieron historiadores profesionales especialistas en Paraguay, no encontrarás un historiador que tenga una figura que te dirá lo siguiente. No, Solano López es posible hacer una lectura equilibrada de él sin ser crítico. Lo que no tenemos que olvidar es que tres de cada cuatro paraguayos que estaban vivos en 1864 para 1870 habían muerto. Solano López recrutó a todo el mundo que él podía entre 12 y 60 años de edad. Él montó, por lo menos, cuatro grandes ejércitos que fueron sucesivamente destruidos. Si los paraguayos hubieran tomado la oportunidad ellos mismos para derivar a López, mucha más gente podría sobrevivir al conflicto con Brasil. Pero no lo tomaron. Este es el problema que él empujó en su país. Una catástrofe demográfica, yo creo que es indudable. Y eso es lo que nos duele a los paraguayos hasta hoy en día, y que evidentemente marcó nuestra historia. El país fue devastado por la guerra. La poca coleta era confiscada, sea por el ejército paraguayo, sea por el ejército brasileño, gado también. El país fue sometido a saques, a doenzas, pero no hay un exterminio deliberado de la población paraguaya. Lo que no quiere decir que no haya habido barbaridades, degolas, fusilamientos, estupros. Eso siempre hubo. Quero los aliados en relación a los paraguayos. Quero los paraguayos en relación a los aliados. En campo de batalla, aquello allí era un horror, ¿cierto? Ahora, ahí la responsabilidad no era ni de Solón López, ni de Caxias, ni de nadie. Era de la realidad de la guerra, de una guerra llevada en aquellas circunstancias, en una batalla cuerpo a cuerpo. El Paraguay nunca se ha recuperado del todo de ese destrozo. Hay un resentimiento que está latente ahí, con respecto a lo que ocurrió durante la guerra contra la Triple Alianza. Al paraguayo le ofende hasta el fondo del alma, que hasta hoy día se insista que el Paraguay fue el culpable de la guerra, que los aliados fueron inocentes. Está en nuestra memoria, está en nuestras calles, está en nuestras plazas, está en nuestro calendario cívico anual, ¿verdad? Y también, obviamente, está en la memoria colectiva de las personas, las familias que cuentan, los pueblos que recuerdan cuando en tiempos de la guerra. Tanto Uruguay como Argentina han devuelto los trofeos de guerra, cosa que todavía el Brasil ha hecho en parte. Todos los trofeos en poder del Brasil, el más caro a sus afectos, se ha devuelto el cañón cristiano del metal fundido de las campanas de las iglesias porque al Paraguay en ese momento no le quedaba otro pedazo de metal. Es una cuestión interna del gobierno brasileño, pero obviamente que estos 150 años serían una excelente oportunidad para que ese hecho y ese gesto, para poder poner un punto final a esta guerra y mirar para adelante desde una manera constructiva, ¿verdad? Ese hecho y ese gesto sería muy bien valorado por el pueblo paraguayo. Los archivos del Brasil sobre la guerra siguen cerrados e inaccesibles. El Paraguay no entiende, pero presume que están sellados porque esos archivos indicarían que el marqués de Olinda portaba armas y que ese fue el motivo que fue apresado. Comenzó a se crear una imagen de que el Paraguay era muy desarrollado, estaba promoviendo una industrialización y por conta de eso todo, la Inglaterra había manipulado Brasil y Buenos Aires para hacer guerra a ese proyecto antiimperialista. Esta imagen fue trabajada por un libro muy famoso en la década de 70, llamado Guerra del Paraguay, Genocídio Americano, que vinha muy a calhar porque metía el palo en el ejército brasileño, en Caxias, y eso era un cierto alimento para aquellos que se opunen a la dictadura militar en Brasil. Hasta entonces la guerra era siempre vista con un olhar ufanista, una guerra del Brasil civilizado contra un tirano de Paraguay. Pero ni el Brasil civilizado ni el Solano López, Napoleón o Napoleón de izquierda o Napoleón nacionalista corresponden a los factos. Esto comenzó a mudar en final de 1980 e en final de 1990. Ainda teremos descobertas porque hay documentos que aparecen en vez de otra que son inéditos aún. Quer dizer, los nuestros archivos que no Brasil que en otros países por falta de recursos o pasado por políticas de mantener fechados los archivos aún no fueron exauridos entonces siempre puede aparecer alguna novedad. Por otro lado, las obras que existen claro que no existe verdadera absoluta en historia entonces son pasivos de crítica con certeza nuevas generaciones de historiadores o hasta los historiadores actuales que trabajan en el tema ciertamente avanzarán en el conocimiento de varios aspectos de la guerra. en el conocimiento de la guerra. En el conocimiento de la guerra.